Kuroda Seiki Kuroda Kiyokane y su esposa Jaeko. Al nacer, el niño fue llamado Shintar. Este nombre luego fue cambiado a Kiyoteru en 1877, cuando él tenía 11 años. La mayor contribución de Kuroda a la cultura japonesa, fue la aceptación de la pintura de estilo occidental que fomentó por el público japonés. A pesar de su reticencia inicial, pudo convencerlo de aceptar la validez de la figura de Gnuda como objeto de arte. Kuroda